A Plague Tale Requiem llegó con miles de repugnantes patitas Xbox Game Pass el pasado 18 de octubre, y si aún no has jugado el primero, puede que te surjan muchas dudas. ¿Quiénes son estos intrépidos niños franceses? Porque parece que todo el mundo va por ellos, y ¿de dónde aparecen tantas ratas? Para responder estas preguntas y unas cuantas más, hemos pensado en recapitular la historia de A Plague Tale. Viaje a Francia A Plague Tale Innocence nos sitúa en una versión muy detallada de la Aquitania del siglo XIV, dando a los jugadores la oportunidad de explorar un lugar y una época poco frecuentes en los videojuegos. Aunque mucho me temo que este periodo de la historia francesa no es precisamente la Belle Époque. La Guerra de los Cien Años sigue causando estragos, así que seguramente aún no le habían puesto el nombre, y está todo lleno de soldados ingleses y de las fuerzas de la Inquisición Francesa. Por si fuera poco, la peste negra está por todo el país y el vector de contagio más importante son las ratas. Pero si eres capaz de olvidarte de los roedores infectos y de las cruentas batallas, la verdad es que el paisaje es pintoresco. La historia de la familia de Rune La protagonista del primer juego es un adolescente de ascendencia aristócrata llamada Amicia, que vive con su hermano pequeño Hugo, el cual es débil y enfermo, y con su madre que utiliza sus conocimientos de alquimia para buscar una cura. Su tranquila vida familiar se ve abruptamente interrumpida cuando llegan las fuerzas de la Inquisición a su ciudad. A diferencia de lo que su nombre indica, la Inquisición hace más bien pocas preguntas y masacran a casi todo el mundo en busca de Hugo. Por suerte, Amicia es capaz de mantener a su hermano a salvo, y buscan la ayuda de un médico que les explica que la sangre de Hugo porta un antiguo mal denominado Prima Mácula. Esta maldición no solo es la causa de su mala salud, también es el motivo por el cual la Inquisición lo busca, ya que el gran inquisidor quiere utilizar ese poder para someter a Francia. Así comienza una misión épica para dar con un elixir para Hugo antes de que sus poderes caigan en malas manos. Era el mejor de los tiempos Durante el transcurso de su arriesgado viaje, Hugo y Amicia conocerán a personas que les ayudarán. Está Lucas, el aprendiz del médico, un joven herrero llamado Rodrik, y dos hermanos ladrones que se llaman Arthur y Melly. Todos ellos ayunan a Amicia a cumplir su misión. Entre todos, logran crear un elixir que alivia los síntomas de Hugo sin llegar a curarlo del todo, y en ese momento las cosas se les van un poco de las manos. Amicia descubre que su madre sigue viva, aunque está encarcelada, pero decide no contárselo a Hugo porque es un niño y ya tienen bastantes cosas con las que lidiar. Sin embargo, Hugo se entera de todos modos, y está al su berrinche por lo que acaba de saber que decide unirse a la Inquisición solo para volver a ver a su madre. El gran inquisidor no deja escapar la oportunidad de aprovecharse de los infortunios familiares para inyectarse un poco de la sangre de Hugo y usar el poder de la prima mácula. Aunque el elixir impide que obtiera todos sus poderes, obtiene mucho más control mágico sobre las ratas del que debería de tener un villano. Y no fueron felices porque comieron ratas. Dicen que el amor lo puede todo, y se ve que aplica incluso a los líderes militares medievales que poseen poderes ocultos. El gran inquisidor amenaza a la madre de Hugo en un intento por despertar todos sus poderes. Aunque funciona, también saca de él un gran enojo, y lo inunda todo con un enjambre de ratas enfurecido. Por suerte, Amicia es capaz de tranquilizarlo, y deciden enfrentarse al inquisidor los dos juntos. Tanto Arthur como Roderick pierden la vida de camino a la gran batalla, porque el inquisidor ya los está esperando, preparado con una horda de miles de ratas blancas criadas específicamente para atacar, y que solo él controla. Pero tras un combate épico en el que se enfrentan a través de las ratas, Hugo logra superar al inquisidor y deja que sus peludas amigas se hagan cargo de él. Y de pronto ya no da tanto miedo. La secuela El primer juego acaba cuando Amicia, Hugo y su madre, y Lucas, se marchan en busca de un nuevo hogar, y Meli se va en busca de su propio camino. Parece que las ratas y la plaga han desaparecido, y que las cosas por fin se encausan en el hogar de los Rune. ¿Verdad? ¡Pues no! Tenemos claro que a Playtel Requiem, la próxima etapa de sus vidas, no va a ser un camino tranquilo. Amicia ya es casi una adulta, y eso le permite resistir mucho mejor en combate, cada una de las vidas que se cobra añade un peso sobre su joven conciencia. Con Hugo ocurre algo similar. Sus poderes han evolucionado hasta tal punto que serán un factor mucho más importante en el juego, pero los jugadores deben de tener mucho cuidado con lo que eso significa. Aún así, su búsqueda de la cura los lleva al sur de Francia, donde pueden disfrutar de unos paisajes soleados de lo más espectacular en esta secuela exclusiva de la nueva generación. Y eso ya es mejor que nada, ¿no? Suscríbete y dale a la campanita para no perderte las últimas noticias sobre los títulos más esperados, y cuéntanos en los comentarios la ilusión que te hace volver a dominar un ejército de ratas. Nos vemos, hasta la próxima.